Bien, los lunes por la tarde, hoy inauguramos precisamente con un partido importante frente al Málaga B, comienza el partido rápidamente jugando por la banda derecha, retrasando para Carmen y ahí está el Vasco el ex de la Extremadura que cambia dirección de derecha a izquierda para David Hernández, el peligro y el colegiado Pedro que decreta un fuera de juego justito Muy justito, muy justito pero fíjate como los jugadores del Real Gen, el propio David Zerrán El juego Paco Sutil, Pedro, se está centrando, se está jugando más por la banda derecha que por la izquierda Sí, esa es la primera conclusión que podemos decir en estos minutos que llevamos del partido Paco Sutil está entrando poco en el juego se está dejando más el juego del equipo por la banda derecha Vamos a ver el pase porque ahí está Carlos, hay peligro en el centro de Carlos Marugusto, solo y gol Gol el Real Gen, el primero del partido el pase en profundidad sensacional de Miki para Carlos el centro del jugador madrileño medido perfecto milimétrico a la testa de Manu Busto y el jugador gilense que marca y aquí ven a la grada a los aficionados del Real Malagabé buscaban precisamente la incorporación desde atrás de algunos de los jugadores más altos del Real Jaén precisamente para buscar el golpeo de cabeza pero finalmente el balón llegó sin ningún tipo de consecuencias al portero el pase de Paco Sutil y Uyuyuy y Pedro ahí ha pintado fuera del juego yo creo que lo pintó David Hernández el autopase de Sutil estaba, arrancaba de posición legal y yo creo que ahí se equivoca, ahí no había fuera del juego lo ha definido dominando en el marcador, firmeza defensiva y sobre todo labores de contención y de presión en el centro de campo que está evitando que el equipo marcitano se acerque con peligro al marco de Pérez de nuevo jugando Garmendia para David Hernández en el centro de peligro, David Hernández y está solo, está solo Hernández puede marcar Hernández ¡Manolo! el pase de Garmendia arrancó en posición correcta le ganó la carrera a los dos defensores del Malagabé no pudo cazarlo Luija y cuando se quedó en el punto no está creando peligro todavía lo que llevamos de partido no ha disparado y qué bien de nuevo entre los tres palos qué bien de nuevo Xavi Sánchez Xavi Sánchez y Niki están hinchándose de robar balones atención al centro de Carlos ¡Atención al centro! ¿Qué te da a ti? el centro de Carlos llegaba una jugada calcada volvemos desde el estalle del Atlético Benamiel recuerde Nonda Jaén Televisión emitiendo en diferido el partido correspondiente a la segunda jornada de Liga empieza la segunda mitad entre el Malagabé y el Real Jaén va ganando el equipo fielense marcó busto en el minuto 11 de la primera las labores de obstaculización del juego del conjunto malacitano vamos a ver Carlos a decir a Carlos que le gana la... bueno, 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 bueno le ganó la posición ahí se cae el suelo y la Rito le saca amarilla bueno, él realmente no ha protestado nada pues eso ha sido un penalti como una catedral yo no me atrevería a decirlo de forma tan clara número 8, Juan Malen, encargado de colgar los saques de esquina del Malagabé el balón que lo despeja a la zaga jienense vamos a ver el cuero finalmente para Paco Sutil Paco Sutil que pierde, no se pueden perder los balones ahí recupera Popo Popo con Sutil se va de Sutil atención, qué peligro vamos a ver Popo ensaya el disparo y gol gol del Malagabé atención al gol de Popo perdió el balón Paco Sutil la calidad del canterano se fue del jugador jienense a Mago en dos ocasiones con una pista de atletismo con una grada tan solo los edificios prácticamente ahí se están viendo la imagen a ras del campo fútbol la gente está en una merienda cena viendo su partido de fútbol y entre la poca iluminación que hay dentro del juego y las farolas de los edificios colindantes pues imagínate la mezcla de iluminación atención al gol gol del Real Jaén el gol del Real Jaén la falta que votaba Miki el pase para el jugador asturiano el balón que votó nadie supo despejar el cuero nos pilló también desprevenidos a nosotros el lanzamiento de Miki no se había colocado la defensa del Malagabé el balón para ahora mismo a cero perdió en Villanueva y pierde en su estadio el balón que lo va a colgarse en él el centro vuelve a despejarlo que torres tenemos en el centro y atención porque llega la contra puede haber gol el cuero es un 2 para 1 es para Miki Miki con Carlos Carlos Miki está solo Miki el portero Manolo estaban 2 contra 1 Carlos no se la se ha cumplido el tiempo el Jaén que ha podido incluso marcar un par de goles la de Hernández y esta y se acaba final del partido el Real Jaén consigue la primera victoria de la temporada Málaga B1 Real Jaén 2 marcaro por parte local el jugador Popo por parte del Real Jaén Manu Busto y Geri más análisis de este partido el lunes a partir de las 10 de la tarde